Oye Hans, ¿puedo decir una locura? Adoro las locuras Mi portazos en la cara la vida me dio Y de pronto contigo choqué Yo pensaba lo mismo, porque Yo siempre busqué un lugar donde ser feliz Donde siempre sea una fiesta y tú estés junto a mí Y por fin Y por fin te encontré aquí Y yo a ti Por primera vez hoy siento que se abrió La puerta hacia el amor La puerta hacia el amor La puerta hacia el amor Se abrió, se abrió, se abrió La puerta hacia el amor ¿Te has dado cuenta? ¿Qué? Nos gustan los mismos Sándwiches Eso justo iba a decir Somos dos igual, somos tal para cual Chispas, otra vez Siempre estamos sincronizados Al tiempo y armonizados Tú y yo juntos hasta el fin Dile adiós Dile adiós Dile adiós A tu vida anterior Es nuestra oportunidad De abrir La puerta hacia el amor La puerta hacia el amor Todo será mejor 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 La puerta hacia el amor ¿Puedo decir una locura? ¿Te casarías conmigo? ¿Puedo decir una locura a un mayor? ¡Sí!